¡Madre mía! ¿Cómo está la cosa después de clasificación en el equipo Williams? Vamos con el postclasificación de Singapur, de Franco Colapinto y también de Alex Albon. Un Alex Albon que ha reconocido que podría haber dado mucho más, es decir, ha reconocido que ha fallado, que no ha sido suficientemente bueno, y un Colapinto que ha pedido perdón. ¿Perdón por qué, Franco? ¿Perdón por incendiar Williams por llegar y pasarle la mano por la cara a Albon? Sin duda, en Williams se viven momentos que tienen que analizar muy bien, porque las mejoras parece que funcionan. Hemos llegado a ver a Albon en primera posición, pero no parece que estén en el coche indicado. Parece, podría ser, presuntamente, Franco Colapinto lo podría haber hecho mucho mejor. Fijaros, por ejemplo, qué manera de conducir tenía Colapinto, cómo controlaba el Williams, que era un poco inconducible, pero él conseguía controlarlo para conseguir esos buenos tiempos en qualifying. Albon no ha podido y reconoce que está entre la espada y la pared, obviamente, al no hacer una buena clasificación cuando el equipo ha apostado por él. Nos vamos con las palabras del jefe de Colapinto, obviamente encantado con Franco. Las palabras de Albon, lleno de excusas después de reconocer que el coche estaba para más de P11. Y también la telemetría, como nos gustan los frikis, para entender perfectamente qué es lo que ha pasado. Pero antes de nada, un pequeño regalo. Fijaros lo que le dice Gaetan, ya sabéis, el ingeniero de pista de Franco Colapinto, Colapinto, en referencia a Alex Albon, Colapinto al acabar la clasificación. Absolutamente espectacular. Estás enseñando a Alex qué es lo que puedes hacer. Alex, mira bien porque estás bajo mucha presión y sin duda, Williams, necesitamos que ese coche vaya para arriba porque de nada sirve que te den las mejoras y no sepamos ver si funcionan o no funcionan porque una vuelta estás en P1 y en otra, en la importante, te moja la oreja Colapinto. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Quédate y disfruta porque se viene el post-clasificación de Gran Premio de Singapur del equipo Williams. Y hay una tensión increíble, se puede palpar en el ambiente esa tensión que está recibiendo en el cogote, nada más y nada menos que Alex Albon, solo comparable a la situación que tiene que tener Verstappen al pensar que a lo mejor el lunes se va a limpiar cacas para hacer trabajos sociales. Pero ese no es el tema de hoy, ya habéis visto el ingeniero de nada más y nada menos, nuestro Colapinto, que por cierto me encanta, como le ha dicho que estás enseñando a Albon lo que puedes hacer. Fijaros que la Fórmula 1 lo destaca también, ¿no? Como dice Franco, mantiene a Albon a raya y dice que solo 0,007. Ahora es el agente Franco, el agente 007 que tiene detrás Colapinto, que nota la presión. Y oye, Colapinto está ejerciendo una presión que esperemos que Albon pueda mantener, ¿no? Porque sabemos que cuando un piloto está presionado puede hacer dos cosas. Una, superarse, o dos, caer para abajo. Y lo que hemos visto hoy es que Franco Colapinto lo ha superado otra vez a Alex Albon en cuanto a rendimiento, tener en cuenta que no llevaba las mejoras. Y lo vamos a ver en telemetría primero antes de ver las palabras de ambos, ¿no? Que son para no perderse. Fijaros el tiempo más rápido que ha hecho Colapinto, 1'34, por 1'34 también, 4'81 Colapinto, 4'74 ha hecho Alex Albon. Sin mejoras, Colapinto en un circuito que es la primera vez que va con un Fórmula 1, en un circuito que es abrasivo, el más duro del campeonato, y donde claramente Alex Albon no ha hecho el mejor papel posible. Fijaros que Albon se marca una... Colapinto hace 1'37 en Q2, se marca un vueltón, y Albon hace 1'36, ¿vale? Al final, en el segundo intento, 34 para Colapinto, 34 también para Albon. Albon no pudo exprimir el coche, y fijaros que estas son las dos vueltas en telemetría de Franco Colapinto y Alex Albon. Sabemos que está la gráfica de velocidad, que es la primera, cuando va para arriba sube la velocidad, cuando va para abajo está frenando, la gráfica del delta, donde si está el tiempo base, que es la línea recta, es Alex Albon, y la azul es Colapinto, cuando está por debajo está rodando más rápido Colapinto, cuando está por arriba está rodando más lento. ¿Y qué vemos aquí, no? Pues fijaros que la línea lo dice muy claro. Colapinto ha sido más rápido durante toda la vuelta que Alex Albon. Y ha hecho una cosa interesante otra vez, y es frenar en todo momento más tarde que Alex Albon. Fijaros aquí, por ejemplo, en la gráfica del throttle. Aquí vemos como al 50% está Colapinto y al 0% está Albon. Pese a eso, Albon consigue acelerar antes, pero otra vez volvemos a ver que frena más o menos igual, y aquí en aceleración vuelve a ganar Alex Albon. Pese a eso, el estilo de pilotaje en esta curva y el paso por curva de Franco Colapinto en esta primera y segunda curva le permite salir igualado o a 0,050. Bastante similar, con el detalle de que Colapinto arriesga más la frenada y sin tener las mejoras. En la parte más revirada del circuito, la más complicada del circuito de Singapur, igualdad máxima. Fijaros el paso por curva, 133 a 137, 124 a 122, 146 a 142, más rápido Colapinto. Y todas estas consecuciones de curva donde vemos otra vez, fijaros aquí, Colapinto vuelve a frenar mucho más tarde. 50% de aceleración por 0% de Alex Albon. Alex Albon, fijaros que pese a eso, no consigue acelerar muchísimo más rápido, 56 a 48 tan solo, y esto le hace perder una décima y media. Aquí vuelve a frenar descaradamente más tarde Franco Colapinto. Aquí vemos como la gráfica baja para abajo y significa que está ganándole tiempo, por lo tanto está frenando más tarde. Y después de esta consecución de curvas, se igualan, vuelve a frenar antes, se vuelven a igualar. Franco por delante y en la última curva, frena más tarde otra vez Franco Colapinto, pero fijaros que aquí tiene como un pequeño, una pequeña frenada, un pequeño susto en la aceleración y esto hace que pierda esa pequeña décima que al final acaba 0-0-7 por delante Albon, pero esta vuelta era claramente para que Colapinto quedara por delante de Albon. Un Albon que no ha podido sacar el máximo del coche, un coche que funcionaba, se ha visto que a ratos ha estado primero en la clasificación y que en el momento de la verdad ha visto como se ha visto eclipsado por nada más y nada menos que Franco Colapinto. Ayer, estos son palabras de ayer, Albon dijo el auto no se siente muy bien, ¿vale? Ayer ya estaba preparando el terreno Alex Albon cuando en verdad durante el día de ayer vimos una diferencia de tiempo por vuelta gigante entre Colapinto y Albon. Albon, por lo que pudiera pasar o porque realmente no se encontraba a gusto, dijo el auto no se siente bien, pero vamos, viendo la telemetría eso lo podrías decir hoy, pero ayer no podías decirlo y hoy tampoco porque ha habido vueltas de, por ejemplo, en Q2, que has estado liderando, amigo. Yo no digo que podrías haber hecho la pole. Pero bueno, ahora vamos a ver las palabras de Albon que reconoce que no lo ha hecho bien, que reconoce que podría haber hecho más, que reconoce obviamente que esas mejoras se las han dado a él, pero hubieran acertado más dándoselas a Colapinto este fin de semana. O no, eso es lo bueno de la Fórmula 1, que como no lo hemos visto, no lo sabremos. Pero se ha llenado un poquito de excusas. Antes de esto, quiero que veáis otra vez el elogio del jefe de Franco Colapinto a Franco y Franco como pide perdón, ¿no? Dice así Franco, conforme sí, pero contento no. O sea, por favor, que has quedado a 0-0-7 de Alex Albon, sin mejoras, en el peor circuito. Esto implica ya directamente que puedas incluso ser favorito para las casas de apuestas en el próximo Gran Premio para quedar por delante de Albon. Pero Colapinto, sabemos, tiene un talento excepcional. A mí, amigos y amigas, me recuerda muchísimo a cuando llegó Fernando Alonso a la Fórmula 1 y hacía cosas que la gente no entendía por el talento extremo que tenía. Y tengo que decir que Albon para nada es mal piloto, ¿eh? Que fijaros, el 8, que le estaba haciendo un roto a Sargent, ¿vale? Que tenía las mejoras y tal, pero Colapinto también tiene esa desventaja y se lo está comiendo con papa. Lo siento mucho, lo siento, lo siento, decía Colapinto. ¡Increíble! Y decía, Franco, esto es lo que le dijo James Bolts, su jefe. Franco, fue una buena vuelta, la hiciste bien. No creo que hayamos estado bien con los neumáticos, pero bien hecho por tu parte. Todo lo que podrías haber hecho estuvo ahí. Para que veáis un punto clave. Como el jefe de Colapinto hace alusión a los neumáticos porque han tenido problemas de temperatura de neumáticos, los dos monoplazas, y cómo en ese momento en que el coche ya no es tan conducible, la diferencia entre ambos que hemos visto durante el fin de semana, que Albon había agrandado y acusábamos claramente a las mejoras porque no se había visto ninguna de las dos primeras carreras, de golpe hay dificultades y la distancia se estruja a favor de Colapinto. Creo que eso dice mucho del performance del piloto argentino durante el día de hoy con un coche que estuvo complicado. Su jefe, como veis, ha dado el apoyo y lo ha tranquilizado porque estaba Colapinto pensando que no lo había hecho bien. Por favor, si hay alguien que no lo ha hecho bien en Williams, ese es Alex Albon. Por la experiencia, por las mejoras, por todas las condiciones que se le dan en Williams, no está dando el callo y veremos qué pasa en próximas carreras. Estuvimos muy cerca en la Q3, decía Franco Colapinto. Es una pena porque volviendo a ver la vuelta siempre encontrarán muy fácil 30 milésimas. Con encontrar 8 hubieras quedado delante de Albon. No me abrió el DRS en la entrada de la recta. Perdí un poco y no pude rotar bien en la lenta, en la 13. Y ya perdí capaz de una décima entre esas cosas. Es como muy fácil encontrar el tiempo cuando es por tan poco. Así que nada, un poco frustrado por no haber hecho la vuelta perfecta, pero igualmente fue una buena cual. Amigos y amigas, las mejoras. Su primera carrera aquí. La carrera más complicada de la temporada. Su rival, Albon, lleva 15 carreras con ese monoplaza y él tan solo lleva dos que ni se ha podido acostumbrar a las estrategias de carrera. Y por si fuera poco, no le abrió el DRS. Y ha quedado a 0-0-7 de Albon. Por favor, ¿alguien puede venir a poner un poco de lógica en el asunto? Si hay futuras mejoras en Williams, digo yo, ¿eh? Así decía Colapinto. Que conforme sí, pero contento no. Pero hay que pensar en mañana. Es una carrera muy larga. Mucho calor. Me tengo que preparar bien porque sufrí bastante con esta humedad y el calor que no me preparé bien. O sea, asume, reconoce que no se ha preparado bien. No tuve tiempo, pero creo que puede ser un buen día mañana. Tenemos muy buen ritmo, ¿no? Decía Franco. Así que esperamos ir para adelante. No sé cómo va a ser la carrera. Creo que va a ser muy dura. Tenemos un juego más de medios que los demás. Pero por si hay un safety car tarde en la carrera de mañana, tenemos un set más de medias que es bueno. Ojalá haya un safety car tarde, ¿no? Ya vemos qué estrategias podemos tener en cuenta para mañana. Ya sabéis, después de la carrera tenemos el resumen de Sport Maniáticos. Alex tenía una mejora en el auto que yo no tenía. Otra vez lo vuelve a dejar claro. Que ya daba bastante mejor performance y haber quedado tan cerca de él ya es positivo. Viendo qué tan cerca quedamos en la Q3, la bronca no haber entrado, ¿no? Para que veáis, palazo directo de Alex, que no solo llega a la oreja de Franco y le pega un soplido, sino que además le mete un estacazo. Muy bien ahí, Franco. Porque puede ser que contra Alex estemos luchando nuestras posibilidades de Fórmula 1 en 2025. Viendo las últimas noticias que me llegan de lo de Audi. Atentos a futuros vídeos, lo comentaremos, ¿no? Pero también, ya sabéis, williamsf1.com es esta página. Aquí podéis encontrar las declaraciones de Albon y de Colapinto cuando no encontréis las de Albon, como me ha pasado a mí. ¿Y qué es lo que ha dicho Alex Albon, no? Pues fijaros que Alex comentó lo siguiente. Ya te digo, se ha llenado de excusas, presuntamente. El coche fue definitivamente más rápido que el 11 hoy. Así que, por supuesto, estoy decepcionado. Tuvimos un problema de equilibrio en el coche este fin de semana. Y hemos estado tratando de mejorarlo, pero no hemos encontrado nada para solucionarlo. ¿Sabes cómo lo podrías haber solucionado? Dándole el coche a Colapinto. Se hubiera solucionado. No, no es broma. Así que cuando no está ahí, cuando no está ahí somos rápidos. Pero desafortunadamente cuando está, estamos sufriendo. Y eso es lo que pasó en clasificación. No entiendo por qué esos problemas que tienen que ver con los neumáticos, que ya ha dicho el jefe, te afectan tanto a ti y no tanto a Colapinto. También estamos lidiando con el sobrecalentamiento de los neumáticos traseros bastante al principio de la vuelta, lo que hace que sea difícil de predecir por lo que no es ideal. Aunque hoy ha sido complicado. Mañana seguiré luchando por los puntos, así que veremos cómo nos va. Fijaros todo lo que dice. Imagínate si no se le hubiera abierto el DRS como a Colapinto o si no hubiera tenido las mejoras. Madre mía. Se escucharían los lloros desde aquí. Estoy un poco frustrado porque puedo mirar fácilmente mi vuelta, decía Franco, y encontrar el tiempo que me hubiera llevado a la Q3. ¿Qué dijo el director deportivo Sven Schmitz? Que no estamos acostumbrados a ver declaraciones de él. Dijo, después de una buena tercera sesión de libres, teníamos confianza para la clasificación de esta noche en la Q1. Ambos pilotos realizaron buenas vueltas en su intento y avanzaron con solidez. Si nos fijamos en el rendimiento de esta mañana en la FP3, sabíamos que iba a ser complicado entrar en la Q3. Desafortunadamente, tanto Alex como Franco no lograron pasar, ya que ambos se quejaron de no tener los neumáticos en la ventana correcta. Para que veáis que, en cuanto ya no está el coche con las mejoras bien con los neumáticos y tal, vuelve otra vez Franco a ponerse a igual nivel o superior. Porque si se le llega a abrir solo el DR, si no tiene ese fallo, ya se pone por delante. Es algo que tendremos que investigar en el futuro, pero por ahora nos concentramos en la carrera de mañana, porque tenemos ambos coches en una buena disposición de conseguir puntos. Así que, todo preparado para mañana. Obviamente, mañana espero que la estrategia sea buena, tanto para Albon como para Colapinto. Que ambos puedan luchar. Y amigos y amigas, lo digo claro, y que ganen mejor. Colapinto. Colapinto.